Bien amigos en las redes sociales, veo ustedes, son las 12 del mediodía, bueno de hecho ahí están los trabajadores del Enemira almorzando, las 12 del mediodía, parece que fueron las 6 de la tarde, increíble, así está el puerto de la Ceiba en horas del mediodía, algo atípico, donde el sol siempre está radiante, Rosel Pozas informando.